El saldo se va con chelomadre, que se salga en el hielo, bueno, entonces sabemos, ¡LACRAVE! ¡Buena, Orlandis! ¡Ahora, nuevo aire! ¡Qué belleza! ¡Y este montaje de la... ¡Que se sube a la sopa, mis amigos! ¡Ahora, nuevo aire! ¡Que se sube a la sopa, mis amigos! ¡Te amo, ese don es lo menos que ese juego! ¡La madre, merecha ¡ academicos en el lives de Dios! ¡No, no, no, hay gaτίote, toma hasta que el morro esto...! ¡Vengo que des Crye y El helicoptero! Cubre su nivel, con dinero Prenda por rico, con tu consejo Con cadena de seguidas, con sangre Levanta el fuego, le atrajo el acuedo Me dice que a jamás la muerte Escondido cuando pierde el poder No hay a vender, a los fráganos Para que el anciano se da por el cielo Levanta el fuego, le atrajo el acuedo Con cadena de seguidas, con cadena de su libertad No veo verdad, en lo que me trae el café Solo policía, ahora que diga de tu libertad Yo pudo al final, y diría pa' quien me trae Yo pudo al final, y diría pa' quien me trae Yo pudo al final, y diría pa' quien me trae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!